Algo que me ha pausado en mi búsqueda de la PSP son estas dos consolas para la Playstation 2. Hola a todos chicos como están, bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título de hoy toca la PSP y sé que muchos van a decir Gemu y la PS Vita, PS Vita, no sé por qué la PS Vita tiene tan fanaticada, pero sí, también me gusta muchísimo esa consola. Pero no puedo hablar de la PS Vita si no hablo antes de la PSP. Sé que no siempre he seguido un orden o un patrón cuando hablo de las consolas, pero esta vez sí quería hacerlo así. Antes de ir a los hard-off y rebuscar ahí en la zona junk, que ya saben que no te aseguran si funciona o no, he venido pues a un bug-off donde saben que de repente conservan un poquito mejor las consolas. Y por ende los precios a veces no son tan asequibles, son buenos precios sí, pero son precios bastante estándares. Así que sirve para darnos una idea normalmente a qué precios se encuentran en Japón, o mejor dicho en provincias, porque en Tokio deben estar más caras. Y después ya ir buscando detalladamente. Así que entremos. Y bueno, ya estamos dentro del bug-off, y acá hay unas cuantas PSP, una variedad relativamente interesante, o al menos para darnos una idea de cuál es el precio que se maneja normalmente en una tienda, que tampoco vende artículos como la zona junk, todos en mal estado, etc. La PSP 1000 está a un promedio de 34 dólares, como lo podemos ver acá. Arriba hay una plateada que es la PSP 2000, y está al mismo precio que la 1000, cosa cara, que normalmente la 1000 siempre es un poquito más barato. Eso sí, hay más diferencia entre el precio de la 3000 a la 2000, que de la 2000 a la 1000. El PSP 3000 está alrededor de 52 dólares. Y más o menos esos son los precios que se manejan en el bug-off, y digamos que está bien tomarlo en cuenta y a partir de ahí comenzar a buscar ya las verdaderas ofertas. Y acá había unos descuentos de juegos de PSP, un dólar, dos dólares, algunos son títulos bien japoneses, por acá tenemos, este es de Pachinko, de máquinas, así, el D.Va número 2, está a dos dólares, me ha sorprendido, de repente no hay tanta variedad de PSP, pero en títulos sí, el Kingdom Hearts, el Bird by Sleep, dos dólares también. Vamos a tener que llevarnos uno, porque de todas maneras tenemos que probar la PSP, el Monster Hunter, un dólar, una maravilla. Yo creo que nos llevamos este Kingdom Hearts, que la verdad, para serles sinceros, nunca lo he jugado esta versión en PSP, nunca. Así que podría ser interesante. Antes de seguir con la búsqueda, pues voy a entrar un ratito al Don Quijote, que es una tienda que ya he enseñado antes, creo, que venden todo tipo de bizarradas, cualquier tipo de artículos y todo eso. Quería ver unas cuantas cosas, así que entramos, vemos un momento, y salimos velozmente también. Miren lo que he encontrado acá, una pistola, donde conectas tu celular, y es como que un shooter en primera persona, no sé si es chino o algo así, así se ven las imágenes supuestamente. Está a 26, 27 dólares, voy a ver cuánto está en las páginas chinitas, de repente es chinito, así que voy a quitarme la duda a ver en casa. No, pero ahora sí, fuera de bromas, cuando lleguemos a un millón, ella ya se comprometió en aparecer, o en el mejor de los casos, si pierde la vergüenza antes, ¿no? Sí. Ahora sí seguimos. Acá mi amigo ha venido a vender todas sus figuras. Bueno, hemos estado buscando, hay DSi, DS Lite, y no hay PSP. Y estaba comentando con la mujer sin rostro que siempre que queremos buscar algo, nunca hay más. Nunca encontrábamos lo que queremos, lo que estamos buscando en ese día. La otra vez con la Game Boy Advance fue de igual manera, quería mostrar la Game Boy Advance, y en muchas tiendas no había encontrado. Acá tampoco hay PSP, no hay nada. Y antes de irme al Mandai, ya que como vieron no encontré nada, quería enseñar, por ejemplo, acá hay un Virtual Diva 2, igual que vimos en el Bug Off, pero este está a casi 6 dólares. Entonces, depende mucho del lugar, de la zona, y cambia el precio bastante. Acá hay un PSP, el juego de Bleach, el 6, para la PSP, también estaba un dólar en el otro lado, creo que no lo enseñé, pero estaba un dólar. Pero eso hay que pasearse bastante. Pero como así acá hay cosas más caras, debe haber cosas más baratas a comparación de otros lados. Así que nunca se sabe. Está corriendo viento, ahora sí por fin a un Hard Off. Vamos a ver, zona ya, allá voy. Y bueno, una vez dentro, al parecer no hay mucho que ver. El único PSP que puedo ver es este de acá, que está aproximadamente 13 dólares y medio, casi 14 dólares. Lo bueno es que viene con su cargador, pero es un PSP versión 1000. Y como mencioné, es el único que había, después todo se estaba lleno de DS Lite, DSI, hasta calculadoras, pero el único colgado es esta maravilla de PSP. Bueno, maravilla entre comillas, ya que sabemos que la versión 1000, pues carece de algunas cosas a comparación de sus hermanas mayores. Pero bueno, ahora una curiosidad es de que acá decía 2770, no sé si se logra ver. Y después cambió a 1620 y ahora está 1500. Acá dos meses va a estar a 1000 seguro, no lo sé. Pero 1500, es decir unos 13 dólares, así un poco más, no está a mal precio aunque sea la 1000, ya que viene con el cargador. Y estaba a punto de irme, y la mujer sin rostro encontró el lugar de la funda de la PSP justo, al menos no habrá PSP, pero está en las fundas de varios tipos. Aquí está, está como nueva, está poco más de 3 dólares. Y aquí también, ¿cuánto está? Está 100. Está 1 dólar, menos de 1 dólar. Claro que se ve que está un poquito más sufrido, pero bueno. Pero de todas maneras me voy a llevar este, porque dice PSP, es el que está en mejor estado. Acá parece que el loco lo ha chupado, miren. Así que nos llevamos este. Al menos no habrá PSP, como digo, pero la funda salió. Y me acerqué a la zona de vitrina, Game Boy Micro encontré, pero nada, nada, nada de PSP. No sé si últimamente está muy escaso, o no he tenido la suerte. Bueno, y ahora vamos a buscar otro hard-off. Hasta ahora el día ha estado bien triste, la verdad, muy pocos PSP, que otros días he podido ver más, muchísimo más. Es más, en otros videos, ustedes han sido conscientes que me he cruzado con bastantes PSP, pues hoy no ha estado buena la búsqueda, pero estoy esperanzado en encontrar la gallina de huevo de oro, esa tienda que me haga sacar una sonrisa. Hasta ahorita está la funda, pero no hay nada. Y en este hard-off, en la entrada, ponen la ropa y la abuelita. Y hay un bicho acá. ¡No! ¿Qué eres? Bicho japonés. Y de todo de lo que no encontré en la primera, segunda, y en todas las tiendas que he ido, que algunas ni siquiera las agrego en el video, acá sí hay variedad de PSP, hasta hay uno mate con dorado. Ese es de Monster Hunter, si no me equivoco. La edición Monster Hunter. Y por acá tenemos, pero miren los precios. Por ejemplo, acá, este es una mil, y está 52 dólares. Bastante, bastante caro a comparación de la mil que vimos en el otro lado y encima con cargador. Y este acá de 3 mil, pero está 72 dólares también. Vamos a ver en la zona Yank. Y vamos directamente a la zona donde los sueños pueden hacerse realidad, donde cualquier cosa puede pasar en estas cajas mágicas. ¡Epa! Un taico. Ahora rebuscar un poco. Una Game Boy SP. Normalmente no se suele ver así sueltas, pero esta es una rareza y no está a mal precio, pero ya se viene un video de esta consolilla. Por si acaso tenemos que buscar también cargador de PSP suelto, porque capaz si encontramos, si encontramos vamos a encontrarlo, pero sin cargador definitivamente. Este es uno. ¿Cuánto está ese? Está como 5 dólares. ¿Encontraste? La gallina en los huevos de oro. Aquí están absolutamente todos y bien organizados. Hay algunos que sí han sufrido, puede ser el Kamehameha, la Genkidama y todo, pero hay otros que está bastante rescatable. Ahora toca darle una mirada lenta, verlo uno por uno. No los podemos abrir. Están sellados, no se puede abrir, pero por afuera más o menos para darnos una idea de cómo está y cuál conviene, cuáles son mil, cuáles son dos mil y cuáles son tres mil. Ahora, algo que me ha pausado en mi búsqueda de la PSP son estas dos consolas para la PlayStation 2. Si no me equivoco, esta es la versión Aqua, pero por lo que yo he sabido, la versión Aqua solo se distribuyó en Europa. No sé si me estoy equivocando. Y esta versión, no sé exactamente su nombre, pero su color me gusta, está bastante bonito. ¿A la mujer sin rostro le gusta? Sí, yo quiero. Y su precio, mujer sin rostro, por favor, su precio es de 10 dólares, aproximadamente. Ahora, está en la zona Yank, quiere decir que puede ser que no funcione, pero, pero, no sé. En estos casos, ¿cómo me encantaría saber arreglar consolas? Porque esto no se puede quedar así, no se pueden quedar acá, pero tampoco tengo espacio en casa, así que, triste. Después de revisar todos, todos, absolutamente todos son mil. Lamentablemente, no hemos podido encontrar dos mil, ya me imagino que su precio sería un poquito más elevado, estaría rondando los 30, 40 dólares, y los 3 mil, pues, de 50 dólares, está un poco complicado que baje. ¿Ha habido casos? Sí. El más barato es este, que está a 10 dólares, pero, por su estado, la verdad es que, no me lo llevaría, por más de que sea el reto de la consola más barata, además, a las finales, con el cargador, saldría al mismo precio, que la PSP que vimos en la tienda anterior, que ese estaba a muy excelente precio, así que, la verdad, no convendría. Después, todos están, por arriba de los 1.600. No pierdo la esperanza, venimos a otro hard-off, opa, este carrito, bro bling bling, pura joya. Venimos a otro hard-off, a ver si, en un caso, tenemos un poquito más de suerte, vemos más variedad de precios, en cuanto a la PSP, ojalá que sí, ojalá que sí aparezca la joya, aunque, hasta ahora, hay buen precio, para un PSP 1000 con cargador, pero siempre se puede mejorar. y bueno, estamos dentro de la tienda, lamentablemente, la vitrina está muy cerca, de donde atienden, pero intentaré hacerlo, relativamente rápido, miren, la joya, que acabo de encontrar, ya la habíamos visto, justo hace dos videos, pero ahora lo vemos sin caja suelto, ya un poquito más usadito, y está alrededor de 94 dólares, aunque está usado, está en bastante buen estado, como dije, es una PSP 3000, viene con tu cable, lo especifican aquí, en este papelillo, y todo bastante bien, es más o menos, para que sepan los interesados, que muchos me preguntaron, cuál es su precio suelto, es decir, sin caja, y mira, justo nos topamos con este, y acá atrás, hay otra PSP 3000, PSP 3000, todas son PSP 3000, y está un poco elevado el precio, en esta tienda en general, hay bastantes cosas curiosas, hay bastante PS Engine, hay bastante Neo Geo, cosa que no se ve en otras tiendas, y eso, lo agradezco, la verdad, por acá, están viendo algo, los más osados, y bueno, pero, buscando la PSP, también como había un vidrio, frente a la caja, en este vidrio más alejado, tatatatán, miren, esta PSP, modelo blanca, está 25 dólares, y está en muy buen estado, no viene con el adaptador, es decir, con el cargador, ni nada, pero 25 dólares, es una ganga, para el estado en el que está, se ven bastante nuevos, bueno, este un poco más, que el de acá, pero, no tengo nada en contra del blanco, pero si al mismo precio, me van a dar, este de acá, entonces, de todas maneras, se viene conmigo, 25 dólares, una PSP 3000, creanme, que he pasado por varias tiendas, y hasta ahorita, tal vez, es el mejor precio, no sé si es mejor, al de aquel PSP azul, que mostré, en la búsqueda de los retro, en la última, en realidad, no fue en la última búsqueda de los retro, fue una antes, y se me olvidó decir, que esa PSP, no tenía batería, por eso estaba 20 dólares, en ese momento, una batería de confianza, podría costar hasta 10 dólares, aproximadamente, si lo encontramos a buen precio, así que de repente, esta si es mejor, me queda unos minutos, viéndolo detenidamente, y la verdad, está un poco borrado acá, también, no lo ven el mejor de los estados, y este si se ve como nuevo, así que mejor voy a pedir, que me lo saquen, no creo que lo pueda grabar, pero voy a intentarlo, voy a pedir, que me lo saquen, para poder ver, estos dos más de cerca, y bueno, ya salí, a las finales, me llevé este blanquito, y por qué, porque hablando con la señora, no se vio bien, pero estaba hablando con ella, en la caja, me decía, que el otro, había prendido, lo habían estado jugando, y tuvo como un corte de electricidad, no sé si es un problema, de los PSP, yo creo que no, así que, para no arriesgarme, ni nada, decidí llevarme este blanco, que pues está en excelente estado, y al parecer, no hubo problemas serios, cuando lo probaron, ahora, cabe aclarar, que esa zona, era zona yank, sino que, es la primera vez, que veía una zona yank, con una vitrina, no había mucho sentido, de repente, dentro de la zona yank, también hay cosas, que de repente, valen la pena, o al menos así, lo pensó el administrador, de este hard off, y lo hizo así, en fin, nos llevamos este blanco, como una de las últimas tiendas, o mejor dicho, última tienda, he regresado a ese hard off, recuerdan de la búsqueda, de los retro, que ya había mencionado, donde había encontrado, ese PSP azul, vuelvo a venir, porque es una tienda, bastante alejada, me he dado cuenta, que siempre la están renovando, así que, alguna sorpresilla, podría dar, aunque ya he comprado, una PSP, me quedaba de ruta, así que, mejor es revisar, todo lo que se pueda, y bueno, una vez dentro de la tienda, esta es la caja, donde había encontrado, la PSP la vez pasada, y bueno, ya no hay nada, obviamente, la verdad, tenía pocas esperanzas, de encontrarlo, opa, este juego de Dragon Ball, suele verse poco, pero bueno, no hay eso, pero habrá otras cosas, al menos en la zona, que no es yank, porque esta zona, no era yank, no hay nada, vamos a tener que ir a rebuscar, como siempre, a asaltar, como buenas ratas, la zona de las cajitas escondidas, como tema aparte, han traído, bastantes tipos de periféricos, que se me ocurren, bastantes cosillas, para hacer, por respecto a ese tema, ya saben que está la sección, de periféricos raros, y por acá, he visto uno, que otro interesante, no dije de que, teníamos que revisar, absolutamente, todas las tiendas, por si acaso, esta tienda estaba de camino, pero tranquilamente, lo pude haber esquivado, pero nunca me contenía, pues miren esto, ahora ustedes dirán, miren, hay uno blanco, hay uno azul, y hay uno negro, sabemos que es una yank, eso está, más que dicho, es decir, no están probados, pero, ¿quieren saber el precio? 3 dólares, 3 dólares, 3 dólares, 3 dólares, 300 yenes, 300 y poco yenes, no es nada, casi, son PSP 1000, sí, pero ya vimos, en la primera tienda, o una de las primeras, ya ni siquiera recuerdo bien, que los PSP 1000, también estaban, a unos 15 dólares, uno a 10 dólares, es decir, 1000 yenes, pero en un estado, catastrófico, estos, están bastante mejor, al menos, el negro, miren este negro, no está del todo mal, tiene uno que otro tema acá, pero, está bastante, bastante decente, ahora, viéndolo un poco a fondo, tal vez haya un problema, la batería, pero, se puede encontrar baterías, tranquilamente, en la tienda, bueno, no es tan fácil, por decirlo de alguna manera, no se ve tan fácil, pero sí que se logra ver, algunas veces, así que, bueno, nos arriesgamos, son 3 dólares, no sé si funcione, la verdad, posiblemente no, pero igual, yo creo que no perdemos nada, intentándolo, sería la PSP, más barata, que hemos encontrado, y obviamente, antes de irnos, tenemos que comprar, pues el cargador, no la batería, la batería, ya va a ser después, pero sí el cargador, porque el blanco, que compramos, tampoco tenía cargador, venía así suelto, y está alrededor, de 5 dólares, y hay otro, que está, un poco menos, de 5 dólares, ya que 500 yenes, debe estar 4 dólares y medio, los dos están a buen estado, así que, cualquiera está bien, y bueno, ya salí de la tienda, aquí está el PSP, negrillo, vamos a ver si funciona, el mismo señor, me vuelve a recalcar, como siempre, no sé si va a prender, bueno, no importa, no importa, aunque sea, lo destripamos por piezas, no sé, algo, algo le veré, algún uso, si un caso no prende, y también está, pues el cargador, no, aquí está, así que, vamos a ver, vamos a ver qué tal, el señor, como ya me ha visto, una que otras veces, me ha dado este el mapa, como diciendo, hijo, estás dando pena, regresando al mismo lugar, mejor ten tu mapilla, con algunos hard-off, ahora, yo utilizo el navi, pero muchos hard-off, no aparecen en el navi, así que, me dio esto, para que escoja la zona, y casi le hago la respuesta, clave, así que ya tenemos, aunque sea, por las montañas, miren, todo montañoso, dónde ir a visitar, ahora sí, vamos a la casa, a probar nuestras compras, y estamos en casa chicos, por fin, aquí están todas las compras, ya he juntado todo, aquí están todos los PSP, y aquí están, ya saben, los videojuegos, la funda que compré también, bueno, que esto no lo vamos a sumar en el total, ahora toca probarlos, así que vamos a ver, qué tan buenas han salido las compras, en realidad, de la primera, es decir, del PESP blanco, yo no me preocupo mucho, pero del negro, es lo que no sé, vamos a ver, pero igual, tres dolarachos, yo creo que valía la pena arriesgar, ahora sacamos el Street Fighter 0, que lo estaban jugando, ponemos este blanco, no me lo han dado, sin ninguna protección, tal como lo compré, me lo han dado, lo ponemos acá, sacamos el cargador que compramos, el 5B este de acá, el cargador ha costado más caro, que un PSP, bueno, que el negro, que el 1000, que no sabemos si funciona, pero igual salió más caro, al buen Game 1 le ha dado tiempo, de cargarlo el PSP, vamos a prenderlo de esta manera, aunque creo que no va a haber mucho, ahí está, mujer sin rostro, por favor, bien, 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 perfecto, ok, acá ya entró el menú de la fecha, bueno, ya puse la fecha, ya entré al menú, y parece que no hay ningún, ningún tipo de problema, con esta PSP, que era algo de suponerse, hablando con la señora de la caja, ya lo estaba a punto de desconectar, y ni siquiera he probado, voy a probar este Monster Hunter, que costó un dólar, de paso que, también pruebo si funciona, ya que costó un dólar, bueno, ya ingresé el videojuego, vamos a ver si todo bien, unidad UMD, si, por favor, y ahí está, entró, hace mucho tiempo, que no veía algún videojuego, dentro de una PSP, y si se ve bastante bien, yo nunca había tenido la PSP 3000, solamente habían llegado, hasta la 2000, así que, por primera vez, voy a sentirse que hay algún cambio, entre la 2000 y la 3000, que la verdad, solamente lo había leído, nunca lo había experimentado, y bueno, ahora sí, toca el muchacho, el PSP negro, 3 dólares, vamos a ver, por favor, le hacemos el señal en la cruz, para que funcione, y a probarlo, como este PSP, si pues, no tiene ni batería, no tiene nada, vamos a tener que probarlo conectado, aún así, no hay tiempo, igual que el otro, para estarlo cargando, pero, vamos a ver, si funciona todo bien, lo conectamos, y, ta ta ta, tan, ojo, ojo, se prendió, es decir, tenía bastantes dudas, es más, pensé que no, aquí está la fecha, está bien, está, está, los botones, entonces, falta la prueba de fuego, solamente faltaría encontrar un, una batería, para esta consola, que hemos visto, las baterías, no mujer sin rostro, hay algunas tiradas, pero, no es que sea, muy común, encontrarlos en la zona yank, y es más, la batería, creo que si está tirada, en las cajas, no sería muy aconsejable, mejores cuando están, tipo colgadas en la tienda, así, que está un poco más caro, así como encontramos la batería de hoy día, para mí, los cargadores, y la batería, son cosas que mejor no comprarlo, en la zona yank, porque, se pueden quemar fácil, no saben en qué, ha estado expuesto, así que mejor no arriesgar, ahora sí, vamos a probar el videojuego, mucho bla bla bla, bueno, vamos a poner el juego, acá, tiene otra entrada, completamente diferente, al 3000, ok, conectamos, y, parece que no lo lee, dejamos este aquí, y cogemos este, que es, Kingdom Hearts, que también lo compramos, recuerdan, lo colocamos, no, tampoco, parece que ha tenido un problema, en, lo que sería el lector de UMD, parece que ese era el problema, y es por eso que, lo vendían a 3 dólares, pero la verdad, la verdad, aunque le tengo mucha fe, al nivel de conservación, que ya tienen los japoneses, con sus consolas, a esta PSP 1000, de 3 dólares, no le tenía nada de fe, ni siquiera de que vaya a prender, pero la pantalla, no sé si se logra ver, está intacta, no tiene ni un arañón, y eso que ha estado expuesta a la caja, es decir, cualquier otra consola, cualquier otro aparato, lo hubiera podido arañar, pero ha estado bastante bien, y en algo tenía que fallar, por algo es el precio, pero bueno, no funcionará, el lector UMD, pero lo podemos utilizar, para otras cosillas, ya me entenderán ustedes, bueno, hasta acá el video de hoy chicos, muchas gracias por ver, han sido dos compras, buenas, entre comillas, una bastante buena, bastante respetable, que me costó, 2700 yenes, 2700 yenes, es decir, unos 25 dólares, y esta, que me costó 3 dólares, que no lee, los videojuegos de UMD, pero bueno, para otras cosillas, lo utilizaremos, si les ha gustado el video, pues no se olviden compartirlo, no se olviden dejar un like, y un comentario, recomendándome cosas, sé muy bien, que, hay bastantes temas, que aún no he tocado, falta la Wii U, como lo puse, en una publicación, por comunidad, la PS3, y unas que otras cosillas, no se sulfuren, que no se les suba la bilirrubina, ya se van a venir, todos esos temas, así que una vez más, hasta aquí el video de hoy, no se olviden, hacer todo lo que ya les he dicho, mi nombre es Gemu, la que está atrás de la cámara, es la mujer sin rostro, siempre ayudándome, y nos vemos, en el otro video, adiós. ¡Gracias!